En el marco de la apertura que estamos realizando desde el Consejo Deliberante en cuanto a la utilización del espacio del recinto para expresiones políticas, culturales y sociales, es que decidimos en conjunto con la gente de ANSES de General Rodríguez, organizar una charla informativa para el próximo martes 2 de septiembre a las 14 horas, reunión a las que están invitados obviamente, con centros de jubilados del distrito, cerca de 120 abuelos y abuelas de General Rodríguez comprometieron su presencia para, bueno, brindar una charla informativa en conjunto con el ANSES sobre los beneficios que brinda la tarjeta argenta y bueno, todo tipo de consulta que quieran sacarse las dudas de los abuelos, va a estar ese espacio generado desde el Consejo Deliberante y en colaboración directa con Pablo Parra, que es el nuevo director de ANSES General Rodríguez. Una tarjeta argenta que en muchos distritos está funcionando muy bien y los abuelos la están utilizando y no ven letra chica en la utilización de la tarjeta. Exacto, le da impulso, le da beneficio no solo a los abuelos, sino al impulso del comercio local, eso es sumamente importante para lo que es General Rodríguez. En General Rodríguez, yo te doy el caso de mi madre, no tenía muchos datos de lo que es la tarjeta argenta, eso al hablar también con otros vecinos en una reunión que tuve en jubilados, me motivó a generar el espacio institucional para la buena preposición del ANSES, para brindar una charla en conjunto para que expliquen los beneficios de argenta, que no tenemos duda que va a movilizar el mercado interno. Además, pensando en función de los abuelos, los abuelos siempre piensan en el regalo para el nieto, en el viaje a Cataratas con el centro de jubilados y siempre necesitan alguna cosita, acceder con la tarjeta a ese tipo de beneficios es muy importante. Exacto, y lo bueno que es que los abuelos, porque ellos también me lo manifestaban, que entiendan que bueno, el compre local que compren el General Rodríguez y bueno, a través de esta charla esperemos que se abran nuevas posibilidades de alternativas de compra. Bien, entonces recordemos, la invitación es, ¿solamente para los abuelos o para los comerciantes que quieran también interesarse en el tema de argenta? Agradezco que me preguntes eso, este martes 12 es solamente para abuelos y abuelas, posteriormente vamos a hacer una charla con la Cámara Empresaria para seducir de algún modo a los comerciantes para que adhieran al sistema argenta, que tienen que tener un post, y después son requisitos básicos, pero posterior a la charla con los abuelos vamos a hablar con los comerciantes para que bueno, empiecen a implementar la aceptación de la tarjeta argenta. Bien, cambiamos de tema. Por otro lado, ¿se firmó un convenio para dar unos cursos jurídicos, legales en el Consejo Deliberante? Sí, en realidad, te corrijo Pedro, no firmamos un convenio, fue una charla que tuve con el presidente del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, Eduardo Reider, que bueno, estuvimos hablando y vamos a partir todos los miércoles de 10 a 14 horas, en el tercer piso del Consejo Deliberante va a funcionar un consultorio jurídico gratuito que van a venir abogados del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez para atender temas no patrimoniales, casos de familia, para la gente que no pueda acceder en el circuito formal a un abogado, bueno, nosotros del Consejo Deliberante le vamos a dar esa posibilidad, que tengan una asistencia jurídica gratuita para temas de familia, temas no patrimoniales, temas de familia, temas de tenencia, esos temas, así que bueno, el Consejo Deliberante también a través de la colaboración, en este caso el Colegio de Abogados, se abre para también asistir a los vecinos que necesiten asistir jurídicamente. Estamos viendo muestras en el Consejo, chicos la semana pasada, los abuelos la semana que viene, la parte jurídica, un consejo que se ha abierto que ha abierto las puertas. Sí, estamos trabajando mucho realmente independientemente de la labor que desarrollamos en lo estrictamente parlamentario, decidimos darle un fuerte impulso a lo que es el Consejo Deliberante como institución, es por eso que abrimos, bueno, ustedes cubrieron las distintas muestras, las muestras de Mordillo, la semana que viene inauguramos una muestra con el Fotoclub de General Rodríguez, con una fotógrafa que fue premiada internacionalmente, que bueno, esto que decís vos, la charla con los abuelos, con ANSES, el consultorio jurídico gratuito, vamos a proyectar una película de un vecino de Moreno que fue declarado ciudadano ilustre, así que bueno, son múltiples el tema con los chicos de las escuelas, son múltiples las opciones y la apertura que hace el Consejo Deliberante para todas las expresiones que quieran expresarse. Y River que está.